listo, comenzamos bueno, el día de hoy un gusto, primero que todo, un gusto volver a saludarlo a todos, volver a verlo una vez más hoy vamos a perdón, no he compartido, ahí sí vamos a realizar un práctico ¿cierto? no sé si el profe les contó un poco lo que íbamos a hacer hoy día nos mandó unos videos ya, ya bueno a mí me dijo que por temas de atraso tuvo que mandarles todas las clases así que espero que hayan alcanzado a leer la parte del 2 de Cusas, porque no esto es netamente una cosa práctica ya, pero solo para estar seguro ¿alcanzaron todos a estudiar la parte de 2 de Cusas? de Cusas de Hunch Free Wilson sí, terminé como a las 4 de la mañana sí, ya me alcanzé a verlo por lo menos en los 3 videos ya, entonces tienes más o menos claro en qué consiste si yo por ejemplo tomara a Esteban y dijera que me explique qué es un 2 de Cusas ¿podría? justo pilló al único que no lo hizo bueno, bueno está bien no te preocupes Chris entonces una cosa es verlo otra es cosa entenderlo Marjorie ¿podrías explicarlo tú? lo que entiendas no es necesario que me lean que me digan textual las definiciones vamos anímense sí entendí pero no sé si pueda decirte como algo ya ok entonces yo les voy a dar una pequeña un pequeño resumen ¿ya? bueno la idea lo relevante de estudiar estas ecuaciones 2 de Cusas es que a partir de una regresión multilineal a partir de una ecuación en 2D nosotros podemos predecir la actividad biológica ¿ya? eso es eso es algo bastante importante porque no sé si ustedes saben que para obtener los valores de actividad biológica son ensayos biológicos ya sea una enzima en célula en cultivo de bacterias es experimental ¿ya? todos esos valores de IC50 S50 KI todos esos son experimentales entonces estas herramientas nos permite también poder predecir el valor de alguna actividad ahora bien el 2D Cusas es cierto limitado en eso eso lo vamos a ver ahora ¿ya? al final del taller del práctico les voy a mostrar algunos recopilatorios de las limitantes que tiene esta esta práctica ¿ya? pero las ventajas es que nos sirve para por ejemplo si yo tengo un montón de moléculas digamos unas 20-30 moléculas ya sintetizadas ya evaluadas con la ecuación yo puedo determinar qué descriptor o qué parte del sustituyente aporta más que otros ¿entienden? por ejemplo digamos que dentro de una de estas moléculas hay un flúor en para y la ecuación justamente te dice que disminuye la actividad si existe un flúor en para entonces tú descartas esas moléculas ¿se fijan? entonces también sirve como un método de validación cuando se están realizando diseños sobre todo en métodos tradicionales ¿ya? bueno la base del 2D CUSAR para poder utilizarlo para poder trabajar con él son las regresiones multilineales que a grande rasgo es lo primero que necesitamos es diferenciar lo que es una variable independiente y una variable dependiente ¿ya? en nuestro caso nuestra variable dependiente vendría a ser el valor de la actividad dígase los que mencionen ISO50 ISO50 y los demás ¿ya? y nuestras variables independientes serían los descriptores que se utilicen ¿ya? que pueden ser los de lipofilia algunos estéricos también pueden ser los coeficientes de partición todo eso que el profe les mencionó en clase puede ser utilizado ¿ya? y bueno como les mencionaba también una de las ventajas es que podemos predecir valores de estas variables pero no es tan trivial lo vamos a ver dentro de lo que nosotros necesitamos del modelo para poderlo decir que el modelo es estadísticamente válido tendremos que además de identificar lo que es una variable independiente y dependiente determinar los siguientes dos puntos primero sería el significado del f-test que en este caso no le vamos a dar mucha relevancia pero que sepan que existe y que si es un parámetro estadístico que hay que evaluar cuando ya esto se quiera publicar o hacerlo ya de un modo más serio ¿entiendes? y entonces dice que sería si el valor del f-test es menor a 0,05 es que el modelo es estadísticamente significativo ¿ya? y por lo tanto los valores independientes las variables independientes explicarían algo ¿ya? que pertenece a la variable dependiente cuando ese algo se refiere también al r-cuadrado que este es el valor que a nosotros nos interesa el r-cuadrado que lo que nos informa es cuánto las variables independientes explican la variable dependiente es decir en nuestro caso cuántos descriptores nos estarían dando la respuesta del valor de actividad biológica ¿ya? ¿se entiende ahí? ¿ya? ¿sí? ¿me siguen? ya súper ¿qué más decía? así cuanto mayor sea el r-cuadrado aquí se me fue un cuadrado perdón más explicativo y mejor será el modelo a utilizar en nuestro caso la idea es que obtengamos un valor de r-cuadrado sobre 0.9 ¿ya? pero bueno vamos a la actividad práctica yo les acabo de mandar una guía para que la puedan la voy a proyectar igual pero para que la puedan ver ahí está porque ustedes también la tengan en sus computadores les planteo un siguiente problema que es el que vamos a desarrollar ¿ya? como les digo esto es solamente una guía de referencia lo que a mí me importa lo que a nosotros nos importa como en el curso es que ustedes sean capaces de poder diseñar una ecuación CUSA una ecuación 2 de CUSA ¿ya? van a ver que no es tan difícil solo que para poder encontrar la que necesitamos ahí es necesario un poco más de trabajo bien ¿se ve la guía? sí sí bueno como se dice en la siguiente tabla que fue la que yo le mandé en la imagen aquí también aparece pero por temas de formato me quedó como un poco descuadrado y con letras pequeñas pero les mandé la imagen en el correo el fin de semana para que yo creo que entonces ya deben tenerla como plantilla ¿cierto? sí 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 muy bien ya entonces en la siguiente tabla como habrán visto se presenta la actividad antitumoral S50 de una serie de compuestos en la tabla se entregan los valores de lipofilia para los instituyentes NX e I la lipofilia al cuadrado para X e I el coeficiente de partición el log P también el coeficiente de partición al cuadrado la reflectividad molar y valores de Free Wilson estos indican que cuando hay un número 1 quiere decir que hay una presencia de este grupo indicado si se fijan acá yo marqué el X-metil etil propil ¿se fijan? entonces la tabla por ejemplo si hay un 1 lo voy a hacer zoom mejor para que se vea más detallado eso y en la tabla tengo un 1 quiere decir que en la primera molécula si se fijan está la presencia de un grupo metil en X por lo tanto coloco un 1 y en los grupos donde no se encuentra el grupo metil 0 así de simple entonces si se fijan acá solamente tenemos 1 2 3 moléculas en las que sí lo presento mismo caso para el etil propil y el red con toda esa información deben realizar una serie de ecuaciones excusas a partir de la regresión multilineal que ya les voy a mostrar como utilizando los descriptores de la tabla la idea es que yo les voy a mostrar uno con todos los descriptores y la idea es que ustedes vayan combinando descriptores y me indiquen a qué ecuación llegan y lo importante es hasta la segunda actividad que es definir cuál sería la ecuación 2 de Cusarideal y de esto cuáles serían los descriptores más relevantes luego a partir de la ecuación que obtengamos debemos predecir la actividad de la angular molécula de la tabla luego de eso vamos a analizar o sea obtener los valores predictivos y residuales del modelo eso se lo arroja automáticamente no se asusten por esa parte y finalmente ir a fijar estos resultados lo que es la actividad experimental versus la actividad predicha eso es lo que tengo preparado para hoy día espero que alcancemos ya y bueno aquí está la molécula y si se fijan aquí tengo los grupos que van para la posición en X y la posición en Y se fijan no varía demasiado son siempre los mismos grupos ya no son muchos esto ya es una pista para entender los limitantes de los recursos bien ahora vamos todos a nuestras plantillas de Excel aquí yo tengo mi tabla ya y la tengo ya armadita con todos los valores todo bien bonito entonces para poder hacer una regresión multilineal si ya todos activaron el análisis de datos tendrían que ir a datos y análisis de datos ¿me siguen? ok ya ¿me siguen? ya se ven gráfico tablas barras sí por eso es la guía para que la usemos de referencia pero lo importante es lo que viene ahora que es que puedan hacer una regresión multilineal y encontrar la ecuación ya yo voy a mostrarles cómo hacer una con todos los descriptores y ustedes tienen que después mezclar descriptores hasta encontrar una ecuación vamos allá vamos entonces a análisis de datos les debería aparecer una tablique una pequeña ventana con un montón de listas de análisis de datos funciones para analizar ya y tienen que buscar la que diga regresión ¿se ve? sí sí ya la encontré ya le dan aceptar ahí le aparecerá otra ventana donde les pide que especifiquen cuál va a ser el rango y y cuál va a ser el rango x el rango y no se confunda no quiere decir no es este mismo x y ya el rango y se refiere a la variable dependiente es decir el valor experimental dígase la actividad biológica el s 50 y la rango x serían las variables independientes es decir los descriptores el resto de la tabla entonces vamos hago clic aquí donde dice el rango y y marco los que corresponden a la actividad y ahí queda registrado luego vamos a a marcar los otros los descriptores entonces yo marco desde aquí toda la tabla los valores ¿ya? bueno aquí podemos decir que nos entregue los residuos y que es como lo que nos va a servir para la parte de la actividad de la guía y le damos a aceptar y listo hemos realizado nuestra regresión se fícan es muy sencillo ahora bien en este a ver cuántos tuvimos mira nos tuvimos un aquí está un r cuadrado de 0.91 ¿ya? igual es bueno es un buen valor quiere decir que hay una relación entre las variables dependientes e independientes ¿ya? el punto es que si se fijan hay algunas que para este para esta regresión indican que no son relevantes ¿lo ven? por lo tanto no es como necesario marcarlas todas ahí viene la importancia de que puedan encontrar la combinación ideal de descriptores ¿ya? entonces después cuando uno obtiene la gráfica de los eficientes que sería la parte de aquí ya revisando que el r cuadrado haya dado con un valor sobre 0.9 se procede a escribir la ecuación o sea la ecuación para mostrarle sería digamos como i la variable dependiente entonces sería igual al intercepto que en este caso fue 4.9 ¿ya? y tendríamos que ir sumando y restando dependiendo del signo que aparezca para el el coeficiente no es necesario que sumemos 0 así que vamos hacemos con la variable 2 sería menos 1.14 44 y la variable 2 correspondía a la lipofilia para el residuo i entonces para hacerlo más ordenado tendrían que tomar este término y ponerlo al lado ¿ya? y así ir agregando los descriptores hasta que se terminen de agregar los que aparezcan y así ustedes tendrán su ecuación usada así de simple ¿ya? se fijan no es tan complicado ¿ok? así que lo objetivo que tienen ahora es determinar esta ecuación pero este es un borrador aquí yo ya hice el experimento ya probé las combinaciones y ya tengo cuál es la ecuación ideal ahora necesito que ustedes la encuentren ¿ya? entonces simplemente tienen que hacer lo mismo que yo acabo de hacer con la regresión marcar uno y después marcar el otro ahora bien van a tener un problema porque no van a poder hacer esto así como marcar uno marcar la otra no no les va a tomar el control ahí lo que tendrían que hacer es copiar las columnas en otra hoja y ahí hacer las juntitas no sé por ejemplo yo quiero ya tengo la actividad como la variable dependiente la sumo quiero probar el digamos la lipofilia en X ay perdón como la lipofilia en X ahí luego quiero ver la lipofilia al cuadrado en Y como la lipofilia al cuadrado en Y ay perdón tengo que ponerla como un número ahí tomo la refractividad molar y así tomando las que yo creo que podrían combinarse y digamos esta la del etil la del grupo etil ya y haría la regresión lo mismo de delante análisis de datos regresión y para la variable I sería nuestra actividad biológica y para las las variables independientes sería el resto de las que aparecen le pedimos que nos de los reciben y listo si fijan esta ya bajó 0.87 ya entonces ahí esa va a ser su siguiente labor ustedes con su planilla de Excel busquen una ecuación ya así que vamos a la hora me perdí con qué variable voy a tomar las que quieras tienes que combinar esa es la idea tienen que ir probando yo les mostré con todas ahora ustedes tendrían que ver con cuál de estas va a ser la más relevante tienen que tomar tomar cualquiera al azar hacer la regresión y ver el valor del R y así hasta que el R dé sobre 0.9 ya y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Se ve? Está cargando. Ya. Ya. A ver, tengo aquí análisis de datos. Sí. Y aquí debería poner esta parte, que no me sale cómo me sale a ti, me sale como, como ves, de esta forma, así que de ahí me perdía. ¡Ah, qué raro! A ver. así que por intuición yo pensé que era esta tableta que voy a poner y pongo insertar tabla inicial como esta opción no se puede insertar esto no, no, no tendría que ser ahí a ver ah, pero está en inicio, tienes que ir a datos datos no lo tienes en esta parte debería aparecerte en esta ventana que yo asumí que era como por aquí esta parte de análisis de datos y por eso como que me confié ah, ya me voy a insertar sí, puede que sea eso quizás sea otra ventana, otro atajo así que estoy un poco perdido con el taller ya mira, a ver, anda a archivos hagamos el check archivos opciones abajo más abajo al final a ver que te sale anda a complementos esto lo había hecho antes o no? no nunca me quedo por aquí ya, ok le diste? porque puede ser que no cambió ah chuta sí, sí un juego un poquito complemento ahí sí complemento ahí ya tienes que ir aquí abajo donde dice administrar complementos de Excel dale ir ahí ahí solamente ahí marcalos todos le va a aceptar está cargando mucho sí, sí ahí está ahí salió sí ¿viste? ahí salió ese es el que tienes que utilizar ok gracias David ya están todos bien con ese paso todos tenían activado ese análisis de datos no les pasó el mismo problema yo sí lo activé anoche muy bien están todos bien entonces ¿o no? David me podrías enviar la tabla de nuevo sí pero la copié pero creo que la copié mal o sea pero está en el correo siempre que la parte de los de los compuestos da igual si la pongo solamente importa como la parte numérica ¿no? sí, la parte numérica y lo demás es para guiarte además que igual está en la guía lo que es cada valor los descriptores para que lo uses de referencia ¿cómo van? tratando de pillar algo lo más decente que he pillado es 0,8 por ahora ya ahí tienen que ir probando hasta que aparezca la ecuación indicada ¿no? ¿en cuál de todos los valores tendría que fijarme para ver si es bueno? en el a ver, espérame me digo el tiro en el no me equivoco era el segundo de la parte de estadísticas de regresión creo que salió un R cuadrado sí ya David, si no hay mucha molestia ¿se podría repetir el ejemplo? todavía estoy perdido ya, sí, sí, tranquilo ya, a ver, espérame déjame volver a hacerlo para que ahora que mejor digo, artiro a que llegue la hora y digo que no he hecho nada uy, a ver, que tengo como que se me está como que algunas funciones no se me están realizando, es raro ya, pero lo replico de nuevo voy, espérame espérame ya, tenemos la tabla, ¿cierto? sí ya si tomas análisis de datos análisis de datos espera, no no se me abre a mí no puedo hacer nada de hecho es que me está pasando como súper extraño porque no solo me deja minimizar ni siquiera me deja como escribir es raro eso no me había pasado no sé qué está sucediendo a ver ahora sí ya apareció ya, entonces si yo quisiera por ejemplo acá había hecho el ejemplo parece así yo quisiera tomar diferentes descriptores no hacerlo todos juntos los voy en una hoja aparte o en la misma hoja abajo los voy ordenando para que en la primera parte te quede el que es de la actividad la variable dependiente y el resto las variables independientes ¿ya? eso está bien un poquito más de la parte de análisis de datos de esa parte ya ok de ahí me perdí ya ya, ya, ya dale vamos, regresión entonces lo primero en la parte de ahí marcas la variable dependiente el valor de la actividad y en la parte de X que serían las variables independientes marcas los descriptores ve aquí le marcas que te dé los residuos y le das a aceptar y que aparecerá en la otra ventana residuos ya ¿cuál era el rango de entrada? no, que estoy un poco lento y a ver dónde has visto no te preocupes el día lunes si es normal ya o sea necesito que te fijes en este el coeficiente de determinación en el r cuadrado este aquí me dio 087 me tiene que dar sobre 0,9 o 0,9 0 o algo ¿ya? cuando obtengan eso ahí después pasamos a escribir la ecuación con los coeficientes ¿se entendió? ¿ahí te quedó más clarito? sí, sí ya super ¿sabes? 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 Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Han encontrado alguna que podría ser prometedora? Voy en 0,89. Casi, casi. No sé si tiene que dar. Sí. ¿Alguien más? Voy en 0,88. Casi, casi, casi. Les falta poquito, les falta poquito. Recuerden que ir intercalando entre los descriptores, ¿ya? Si quieren les doy una pista. Para facilitarles un poquito la búsqueda. No utilicen más de cinco descriptores. Yo le dicen menos. En sus combinaciones. A ver si ahí les va mejor. A ver si ahí les va mejor. No es están aquí. No. 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 Gracias. 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 ¿Alguna mejora? No. No. Y a ver otra pista. Que no sean menores de tres variables. No más de cinco, no menos de tres. Si no les va bien, en cinco minutos más les doy otra pista. Gracias. 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 Intercalando los descriptores. ¿Cuántas combinaciones han hecho hasta ahora? Fue en la cuarenta y uno. ¡Uh! Ven, si tampoco es fácil, pero tampoco es tan fácil encontrar una ecuación dos de Cussard. Y la tres de Cussard es peor, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Tiene que estar por ahí. Vamos, vamos. Gracias. 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 no sé porque tuve que volver a abrir el Excel chuta dijémoslo en varias Carlos Cris, ¿cómo van? nada que puedo destacar tuve que cambiar las comas por punto y algunas no se me cambian pero voy a ver a reiniciar el Excel si tienes muchos problemas después por último te puedo mandar una planilla de Excel eso te quería pedir porque ahora pongo por ejemplo uno coma algo y como que me pone como que me corre el punto para el otro lado, no sé por qué ya ya entonces le voy a mandar una el mismo cuadrado de Excel el mismo correo se lo voy a mandar ok 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 ya, ahí lo mandé cuando sea las nueve y media le voy a dar otra pista ya, casi diciéndole la respuesta no sé, le voy a dar otra pista Gracias. 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 Ahora, ¿encontraron algo? Lo más cercano me da 0,86 0,86 7 Ya, ¿y cuántos descriptores está utilizando? 4 Ya Sí, tienen que ser 4 Esa es la pista que les iba a dar, de hecho Son 4 descriptores Pero A ver, déjame ver si Que esta ayuda les puedo dar sin dar la respuesta A ver Quizá Con esta sí yo creo que les va a ir un poquito mejor Hay un Concepto Que aparece en algunos textos No aparece en todos lados Pero Que se llama el principio de ortogonalidad Que se aplica para las ecuaciones 2 de Cusack Esto no sé si el profesor lo habrá contado Pero aparece en algunos libros Que dice Que los descriptores No pueden Entregar exactamente la misma información O sea, si yo tengo Algo relacionado con el X Con el subteniente X No debería agregar otra cosa que también hable del subteniente X No considerando lo de Free Wilson Ya Porque eso es otro tipo de 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 términos Porque ahí es presencia y ausencia Ya Pero en cuanto a descriptores Como tal Sigamos Lipofilia Coeficientes de partición Reflectividad molar La idea es que no hayan Como Que no se repitan Algunos de los que ya se ha mencionado Quizás con eso ya Puedan encontrar la ecuación Que corresponda No sé si me entendieron Lo que estaba diciendo Sí Yo sí lo entendí Y Ahora me siento extraño Porque antes de empezar la clase Como que lo sabía Y no sé por qué lo sabía Hay cierto Hay cierto tema de intuición Porque de hecho se nota Que hay Algunos que se repiten Digámoslo así Y otros que no Entonces Puede que haya salido por ahí La intuición De De esa regla Pero igual Que sepan también Que Hasta el día de hoy Hay revistas Que hacen dos de Cusan Y tienen fallas Y Tampoco están considerando Ese Ese Factor De hecho yo lo encontré En un libro De química terapéutica Del año 2006 Y de ahí no he encontrado Nada más Y Una compañera del doctorado Está haciendo un análisis Un estudio de dos de Cusan Relacionado con toxicología Y Claro Ahí también tienen Varias Falencias Y son revistas De alto De alto De alto impacto Entonces Es algo que Con el tiempo Se ha ido como Adaptando A A algo más Elaborado Por eso Personalmente Considero que el tres de Cusan Es más útil Que el dos de Cusan Pero No estamos aquí Para discutir eso La idea aquí Es que ustedes puedan Crear su ecuación Dos de Cusan Y Lo están haciendo bien Si es Recombinar Descriptores Es lo único Que tienen que hacer Solo que Para Encontrar la que Represente mejor Todo el modelo Ahí necesitamos Que sea sobre 0.9 Y que tenga Eso de lo Que les dije De los descriptores ¿Ya? Que no Den como La misma información Y Son cuatro Ya les digo todo Son cuatro Y tienen que considerar Los de Free Wilson Pista No, no Pista no Porque si no va a ser Muy fácil No, si Que en 25 minutos Tienen que ser Dos de Free Wilson O sea Tienen que ser Dos de Free Wilson Y dos De los otros descriptores Considerando que no se repitan Ni X Ni Y O sea No dos X Y no dos Y Intercalados Ya con eso Yo creo que deberían Encontrar Pero Vamos, vamos Que se puede Vamos que se puede Que se puede Gracias. 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 Vamos, les queda poco, les queda poco. Están ahí, están ahí. Gracias. 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 Bueno, si un descriptor habla del sustituyente en posición X, es una información y el que habla del sustituyente en posición Y es otra información, ¿ya? Así que no entra dentro de lo que les mencioné de la ortogonalidad, porque no están informando exactamente lo mismo, porque son dos partes diferentes de la molesta. Esa es la última pista, yo creo que ahí ya la van a encontrar. Gracias. 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 ya, y ahora ¿cómo les fue? ¿qué descriptores han utilizado? yo mi mayor resultado lo obtuve con el pi x, el mr, el pi y el logaritmo p ¿no agregaste ninguno de Free Wilson? o sea, sí, sí lo hice varias veces, de hecho con dos al cuadrado, pero con ninguno me dio sobre este ¿qué estás haciendo? a ver, voy a proyectar cuando te hablo de los de Free Wilson me refiero a los que están acá ¿lo ves? ahora, sí, ya, ahora me siento un estúpido entonces, la pista que dije antes era que son dos de acá y dos de acá y que este y este lo mismo con este y lo mismo con este no entregan la misma información así que no entraríamos en ese dilema de la ortogonalidad pero tiene que ser dos de acá y dos de acá ahí le estaría dando la pista de cuál es la ecuación final porque yo la encontré por eso le estoy diciendo ¿ya? chiquillos ¿tendrían algún problema si nos pasamos unos 10-15 minutos? porque todavía estamos recién en la primera de la quiebra ¿o tienen clases? yo no yo no ¿tendrían todo en condiciones para que por lo menos alcancemos a terminar la guía? y démosle sí démosle ya pero vamos vamos encontrando la ecuación yo creo que ahora con lo que les mostré de la tabla les voy a ver que es un poco más claro el panorama de las combinaciones son dos y dos acuérdense y ya con eso la van a encontrar oye chiquillos si no la encuentran y todo no se frustren ¿ya? si esto es así ir encontrando es como encontrar la gallina de huevos de oro hay métodos para hacerlo más fácil pero la idea de este taller es que ustedes hagan ecuaciones dos de cosas y eso es lo que están haciendo así que si no llegasen a encontrarla no se preocupen ¿ya? siéntanse bien de que ustedes están aprendiendo a hacer una ecuación dos de cosas ¿ya? vamos 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 que se vuelve y Gracias. 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 ¿Me costaron a ver uno? No, estoy ahí en 87. ¿Qué descriptores has utilizado? Hasta ahora el del etil y el C23CH3. También el VI y el MR. Ya, les voy a dar una pista más. ¿Ya? Solo en honor al tiempo y para que la puedan encontrar. De las de Free Wilson, las dos que sí o sí están, son las de etil y las de CH22CH3. Esas sí van. De hecho, me di cuenta de que ocupar la del etil, o sea, mientras esté la del etil, la CH22CH3, el valor no cambia. Al menos me pasó eso, con tres veces que hice los cambios. Ya. Sí, sí. Y también me pasó cuando lo probé. Pero dentro de la ecuación final, estos dos son los que están implementados. Y le voy a dar otra vista. Ya. Solamente porque se nos está acabando el tiempo. ¿Ya? El log P. No, estoy hablando del log P normal. Log P y refractividad molar no van. No están. Sí, de eso me había dado cuenta desde el principio, porque los números serían muy diferentes y eso generaría más espacio de error. ¿Ya? Así que ahí les quedarían solamente los, los, las lipofilias, lipofilias al cuadrado, los P cuadrado, y ya les dije que son el de etil y el CH22CH3. Son dos, etcétera. De, los de Fliwilson. Me faltaría encontrar cuál de los otros son los, cuáles son los otros dos, porque son cuatro. Cuando pasen cinco minutos más ya les estaría básicamente diciendo la respuesta. Así que, vamos que se vuelve. Gracias por ver el video. chicos, les va la pista final la definitiva, la que literal es la respuesta es, bueno ya les dije que eran estos dos de Free Wilson y es, son dos de estos de acá, o sea, uno de cualquiera de estos podría ser son dos porque son dos y dos no es los P no es los P al cuadrado, no es reflectividad molar, así que nos quedaría en estos cuatro tendría que ser una combinación de estos dos, etil y CH2, CH2 y uno de estos dos, o sea, dos de estos cuatro ya con eso les estoy diciendo todo vamos, vamos vamos gracias por ver el video Gracias. 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 Tiempo, chicos. Ya son las diez. ¿Alguien pudo encontrarla? No. Ciencuarenta intento. No. A ver, necesito que cada uno me diga cuál fue la mejor combinación que encontrar. Partamos por Esteban. La mejor combinación que encontré fue el PI-X cuadrado con el PI, el CH2-E3-CH3 y el etil. Ya. Cris. Estaba medio perdido, así que estaba con el Esteban, así que estábamos siendo bueno. Ya, ok. Carlos. Yo, sinceramente, no sé lo que hice. Me dio un 0.95, creo, en algo, pero no sé si lo hice bien. Había que hacer regresión, ¿verdad? Sí. Me dan hartos datos, entonces no sé si lo hice bien, pero... Ya. Pucha, ciertas son los limitantes de hacerlo así. Y Marjorie. Para leer los datos, a ver... ¿Cuáles fueron los descriptores que utilizaste para lo mejor que encontraste? Espérame un poquito. Ya. UPPX con no sé cuál más. El que me dio... Ya. Ya. Ocupé PI-X, PI, metil y CH2-CH3. CH2-2, CH3. Ya. Muy bien. Bueno, como podrán haber visto entonces, tampoco es tan fácil encontrar un modelo, ¿verdad? Estuvimos una hora y media intentando encontrarlo y no fue tan sencillo. O sea, la regresión es fácil. Pudieron hacer un montón de ecuaciones. Todas esas son ecuaciones dos de CUSA. ¿Ya? Y están todas bien. Y por eso la idea del ejercicio era encontrarla mejor. Porque ya con hacer una regresión ustedes ya estaban haciendo una ecuación dos de CUSA. Así que ya con eso el objetivo estaba cumplido. Simplemente era para dar un poco más de dificultad al asunto. Así que ahora les voy a compartir para que podamos continuar. ¿Se fijan aquí? Perdón. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Ahí tengo la ecuación. ¿Ya? ¿Qué tengo? El intercepto. Perdón. Lo voy a mostrar mejor en el Excel. Mira. Valor del R cuadrado 0,9048. Los. Aquí están los valores del coeficiente. O sea, el intercepto. Y los valores de las variables. Donde la primera variable, que aquí la tengo apuntada. Fue el PI. La primera variable. La segunda fue el PIX cuadrado. La tercera fue el etil de Free Wilson. Y la cuarta era nada más y nada menos que el CH2-2-CH3. Esa era la combinación que debían encontrar. No era fácil ya. Así que no, como les dije delante, no se sientan mal si no la encontraron. Porque el objetivo era que ustedes hicieran ecuaciones CUSAR. Y eso hicieron. Así que está bien. ¿Ya? De hecho, hay métodos. ¿Ya? Hay métodos para encontrar esto de una manera más eficiente. Así que no se. No se. No se preocupen tampoco. ¿Ya? Ahora, si en algún momento ustedes quisieran seguir este camino, les puedo mostrar esos secretos. Pero. Para efectos prácticos. Teníamos que hacerlo así. Bien. Entonces ya definimos la ecuación. Que sería esta. ¿Ya? Ahí anoté el intercepto y los valores de los coeficientes que arrojó. Lo que aparecía acá. ¿Ya? Con eso ya construimos la ecuación. El log. Serían mis variables dependientes. El i. O mi logaritmo de 1 sobre el S50. Sería igual al intercepto. Veámoslo en la presentación mejor. Ahí. Sería igual al intercepto. A la. Menos. La variable. Correspondiente al descriptor de Pi. Que esto es. Lipofilia. Lipofilia en i. En la posición i. De acá de la molécula. El. Sería menos. 0,1136. La lipofilia en x al cuadrado. En x. En esta posición. Y. La. El. El. Factor de presencia ausencia de etil. Menos 0,25. Y menos 0,33. Para el de. TH2, 2, H3. Ya. Vamos a la guía. Me siguen, ¿verdad? Sí. Bien. Súper. Con esto ya definimos la segunda. Ahora estamos. Ya logramos hacer la primera. Salió muy bien. Ahora vamos a la segunda. Definir la. Ecuación ideal. Ya la definimos. Ya dijimos cuáles son los descriptores. Ahora. ¿Qué otra información podemos sacar a partir de la ecuación? El. Profe. En las clases. Los. En la ecuación. Mostraba. O mencionaba. De. Qué. Qué. Información daba el descriptor. Cuando daba negativo. O positivo. En la ecuación. CUSA. Se acuerdan. Haberlo visto en las presentaciones. Sí. Ya. Hablemos de la lipofilia. El. La constante de Hange. Sería el nombre el correcto. Qué pasa cuando la constante. Lipofílica. Da. Positivo. aportaba lipofilia correcto, aportaba lipofilia y cuando era negativo por lo tanto aportaba hidrofilia hidrofilia, muy bien entonces, ¿qué es lo que nos estaría entregando la información la ecuación? nos está diciendo que en I en I la lipofilia o sea, el I el aporte tiene que ser hidrofílico y en X también eso es lo que nos está indicando porque hay signos negativos, ¿se fijan? entonces, esa ya es una interpretación de la ecuación 2 de Cousin esa es una de las informaciones que nos va a entregar ahora bien en las partes de Free Wilson esto toma relevancia cuando queremos predecir algún valor de actividad porque recuerden que esto es presencia-ausencia o es 1 o es 0 así que en la siguiente parte de la guía la 3 a partir de la anterior predica la actividad de las moléculas 4, 7 y 14 veamos la molécula 4 ya aquí está la molécula 4 aquí yo ya lo ordené para facilitarnos el trabajo molécula 4 voy a copiar la ecuación acá para que no no nos liemos demasiado ya entonces comenzamos predecimos la actividad tenemos que el intercepto es 5.85 perdón 84 todo eso es una suma ya dicen menos porque el coeficiente en la regresión nos dio negativo sería más menos 1.369 por el valor de la lipofilia en I para esa molécula es de 0 0 ya ¿qué más? más el valor de la no aquí me confundí perdón ¿o no? ah no perdón sí lo siento sí es 0 ya ahora sí menos 0,1136 por el del 4 es 4.5369 4.5369 ya más digamos menos 0,2586 presencia presencia ausencia la molécula 4 presente etil no porque dice que hay un cerebro por lo tanto esta molécula no tiene etil en X por ende se multiplica por 0 ¿me van siguiendo? sí ya y finalmente el H2 2 H3 tampoco no está ausencia del sustituyente por lo tanto sería menos 0.3306 por 0 ¿qué nos va a dar? ahí está ese es el valor de la actividad presencia 5.34 ¿y cuál fue la experimental? 5.14 hay una pequeña diferencia ¿verdad? no salió exacto pero ya nos puede servir para tener una idea aquí predecimos su actividad a partir del modelo a partir de la ecuación ¿ya? entonces ahí yo les dejo de tarea después para que lo practiquen la de la 7 y la 14 pero así se hace se reemplazan en los descriptores el valor de la tabla o sea perdón en la ecuación el valor de la tabla ¿se entiende? sí sí se entiende perfecto continuemos entonces ahí les dejo de tarea para que lo practiquen la 7 y la 14 les recomiendo sí guardar todos estos resultados yo les voy a mandar el PowerPoint con la respuesta pero que ustedes ordenen las tablas y poder hacer esta parte de la predicción que lo hagan todo en un Word o en una hoja de cálculo de un Excel para que después en algún futuro si quieren hacer esto de nuevo o les toca hacerlo de nuevo tengan ahí de referencia ¿ya? y eso también es importante bien obtener los valores proyectivos y residuales del modelo continuemos en parte del cálculo yo les decía que marcaran lo de los residuos precisamente era para esto les debería aparecer esta tabla ¿les apareció? sí ya a mí no es porque no lo marcaste tenía que haber marcado lo de los residuales ya con esto nos arroja el valor predictivo de ahí el que nosotros determinamos con la ecuación ¿ya? y el valor residual que sería la diferencia el valor residual es restando el valor de la actividad de nuestra variable dependiente experimental menos el valor que se predijo el pronóstico para ahí de la variable dependiente nuestro S50 entonces una resta y tenemos el valor del residual la idea para todo modelo CUSAR 2 de CUSAR 3 de CUSAR que sepan que existe son 4 de CUSAR hasta un 6 de CUSAR en serio para todos estos modelos el valor residual tiene que ser menor a una unidad logarítmica ¿qué quiere decir eso? que tiene que ser no tiene que haber un 1.14 2.13 porque hay una diferencia entre un valor dos valores tiene que ser idealmente menor a 0.5 para poner un parámetro pero ya con que no hay un 1 no sea un 1 coma quiere decirle que está bien ¿ya? ahí nosotros ya identificamos el valor del residual incluso esto se puede graficar por lo general se grafica para presentarlo y finalmente la última parte de la actividad era realizar un gráfico de actividad experimental versus predicha entonces lo que ustedes tendrían que hacer es tomar en primer lugar perdón el valor de nuestra variable dependiente experimental lo pego aquí me siguen ¿verdad? y el valor predicho simplemente tomamos los dos y hacemos un gráfico aquí no va a quedar tan bonito pero se hace un gráfico a ver ¿cómo le existe? no aquí ahí tenemos nuestro gráfico yo no sé cómo hacer en Excel para que el gráfico no parta desde cero pero con otro programa con el graphic prisma no sé si lo ubican que lo tengo aquí se queda un poquito más bonito vamos a copiar vamos a copiar esto en este programa no lo pueden encontrar en internet para crackearlo sin problemas graficamos y miren ahí ya se nota mucho mejor el gráfico incluso esto lo podemos enchular más para que se vea como lo dejé en la presentación miren así así es como se presenta en un paper por ejemplo si yo quisiera publicar mi resultado del 2 de Couser de un análisis de actividad experimental versus predicha sería en este formato se fijan la idea aquí es que los puntos no sean muy alejados de esta línea que atraviesa el eje y igual x es decir la parte cero de la gráfica pero David me acuerdo que que si están muy cerca de la línea no eran muy confiables algo así todo lo contrario mientras más cerca esté de la línea más confiable ya entonces fíjate aquí si hay uno que otro que se escapa pero la más de la mitad por lo menos está cerca y ya con eso tú puedes decir que el modelo funciona es válido ok ya entonces aquí ya hicimos el experimento de crear una ecuación Pusser y los análisis respectivos hay muchos más por cierto pero este es como el más relevante el poder medir la capacidad predictiva de esta ecuación ahora bien qué tan predictiva es ahí es donde queda coja porque el modelo solamente se basa en lo que nosotros vimos experimentalmente los sustituyentes que tenemos y no sé si ustedes recordarán que el profe seguramente les mencionó que los descriptores son tabulados para sustituyentes específicos y qué pasa si dentro de mi set tengo un sustituyente que no aparece en la tabla tendría que hacerlo experimentalmente tratar de encontrarlo ¿no? sería trabajo de más tiempo perdido y probablemente reactivos perdidos entonces ahí ya empieza como los problemas para este método que era justamente lo que quería mostrarles las limitantes del modelo bueno una de ellas es que solo consideramos la estructura 2D hay moléculas que son rígidas como también hay moléculas que son flexibles ¿ya? entonces eso cuando para extrapolarlo a estudios de diseño de fármacos donde nos interesa ver cómo se acopla en el receptor esto es importante falta de disponibilidad de parámetros físico-químicos lo que les decía no están todos los sustituyentes existentes en la naturaleza o en la realidad tabulados no hay no están todos descritos con estos parámetros físico-químicos habría que generarlos por computadora o hacerlo de manera experimental ¿ya? pero eso es trabajo extra y la idea es que con este modelo nosotros ya tengamos listo para predecir ¿me entienden? entonces ya nos está dando una traba claro se limita a simplemente estructuras de estructuras en estructuras que sean comunes ¿cómo se si se fijaba? en la actividad esta era la misma estructura de hecho y solamente ni variaba si había un hidrógeno un grupo hidroxilo o un grupo metóxico y en X variaba si era un etil o sea metil, etil, propil, butil eran las únicas diferencias que había no había una gran diferencia estructural otros sustituyentes más complejos no eran sustituyentes muy sencillos de hecho y sintetizables por supuesto muy fáciles también al solo mencionar estructuras donde no estamos considerando tampoco la estereoquímica ustedes bien sabrán que las proteínas y los sitios de los aminoácidos son muy enantioselectivos porque los aminoácidos son así si tiene un L o D aminoácido la enzima va a funcionar con uno y no con el otro si el otro se acopla no va a pasar nada no se va a generar entonces existe una enantioselectividad estereoespecificidad también se puede decir ¿ya? no proporciona soluciones únicas sí yo aquí les dije la ecuación ideal bajo ciertos parámetros pero haciendo la evaluación en realidad ustedes podían encontrar hasta cuatro ecuaciones perfectas y simplemente tendría que el que argumente mejor va a decirme cuál es la ecuación perfecta pero cuando hice la evaluación me salieron más de 150 combinaciones y dentro de esas cuatro podrían haber sido posiblemente las mejores ¿entienden? entonces no hay como una respuesta fija absoluta ¿ya? eso igual es problemático porque si yo quisiera reportar mi ecuación yo hice todo este experimento todo este cálculo y tengo mi ecuación listo ¿cómo me aseguro si realmente hay más? si solamente estoy combinando por tanteo ¿se fijan? por eso les mencioné que existen otros métodos para poder encontrar la ecuación ideal que también va en una cosa de criterio y la formación de ese criterio también es compleja claro no hay salida gráfica solamente tenemos una ecuación en el 3D CUSER como habrán visto con el profesor son mapas de contorno de colores ¿cierto? los estéricos que eran verde y amarillo los electroestáticos que eran rojos y azules entonces uno conociendo qué indica cada color va a ser muy fácil interpretar ese mapa no va a ser tan complejo en cambio si ustedes no vieron nada de esto y yo les digo ya háseme una molécula a partir de esta ecuación que dice la ecuación entonces ¿me entienden? y no siempre pasa esto de que los descriptores son reducidos la idea de una ecuación donde CUSER es que no tenga demasiados descriptores porque si no estamos cayendo en un falso positivo ¿ya? estamos forzando a que esto sea bueno cuando puede que no lo sea entonces ahí está esa limitante también ¿qué más? requiere un conocimiento considerable de las constantes de sustitución orgánica que ustedes sepan qué significa que sea negativa la lipofilia que existe también nuestros parámetros electrónicos la constante de Taf la constante de Hans no sé hay otro un montón más incluso hay descriptores cuánticos momentos dipolares y otras cosas entonces tampoco es como que sea algo trivial poder diseñar un 2D CUSER y entender un 2D CUSER ¿ya? así que esas son las como las retroalimentaciones que podríamos obtener de esta actividad ¿se fijan? así que eso era lo que tenía preparado para el día de hoy espero que haya quedado claro que se hayan divertido buscando la combinación y que sepan que al final lo importante es que ustedes ya aprendieron o tienen como una base para en un futuro hacer un 2D CUSER sin ningún problema porque es así hacer una regresión multilinear con los descriptores y encontrar la que te dé un R mayor a 0.9 y listo con eso ustedes ya lo tienen pero claro existen las limitantes de que no no puedes predecir nuevas moléculas puedes predecir moléculas en función a lo que tú ya tienes porque hay descriptores no hay no están todos los descriptores para todos los sustituyentes eso es una limitante como vimos también el tema de que no considera la estereoquímica no considera moléculas en 3D que para lo que viene después el estudio de docking por ejemplo eso es vital vitalísimo ya así que eso la idea era que ustedes pudieran vivir en carne propia lo que es diseñar una ecuación CUSER y lo lograron así que está muy bien felicidades hicieron un montón de ecuaciones CUSER así que muy bien esto sería todo por último quiero hacerles una consulta a ver qué me opinan ustedes porque ya aquí el profe les va a dar un trabajo con nota y sería ya entonces les quiero preguntar si ustedes quieren solamente si no no se hace que para el próximo lunes hacerles un taller de docking mostrarles en este mismo formato cómo hacen un docking ya muy sencillo y con todo lo que se necesita saber para ello pero solamente si ustedes quieren si ustedes quieren que se haga si hay alguien que no quiera o la mayoría sí y otros no se hace pero si no no importa solamente no se hace ya no es evaluado no es nada es simplemente por si quieren que se haga o no así que ahí les dejo la pregunta si estarían de acuerdo con que se hiciera para que si tienen más curiosidad al respecto o simplemente pasamos de ello ¿qué dicen? a mí por lo menos me gustaría a mí me gustaría estaría bien con ello y bueno estoy de acuerdo ¿sí? sí ya super entonces el próximo lunes les voy a mostrar cómo hacer un docking y las cosas en las que hay que fijarse no va a ser una clase como tal teórica una catedrática por tiempo y porque sería mucha información va a ser nada más que un taller yo les voy a mostrar cómo hacer uno y las cosas que se fijan y los resultados que se obtienen y qué cosas podemos ver de ahí ¿ya? así que nos estaríamos viendo el próximo lunes espero que estén muy bien que les vaya bien en este fin de semestre ¿ya? que todos sabemos que es difícil así que harto ánimo harta fuerza para que les vaya bien para que puedan ya salir de todo esto y nada pues espero que les voy a dejar de grabar un saludo Gracias.